Muy buenas a todos, soy Escoces y volvemos con Teardown, este juego de físicas increíbles en el que todo se puede romper, y luego hay un modo campaña, el cual tienes que resolver, pues unos puzles, ¿se podría decir que es un juego de puzles el modo campaña? Supongo que sí. Y bueno, a toda esta gente que está diciendo, es que yo lo haría mejor, yo lo haría mejor, oye, ¿y a mí qué me importa que tú hagas mejor las misiones? O sea, quiero decir, muy bien, disfrútalo, yo lo hago como me da la gana. Bueno, sea como sea. La última misión hemos desbloqueado esta maravilla, que es lo que es, pipe bombs. ¿Cómo funciona? No tengo ni puta idea. Oh yeah. Oh yeah, pues muy pocas, ¿no? Espérate, espérate. Déjame salir. Vamos a probar, vamos a probar esto, un poco. Hostia, spike bombs, ¿eh? Me voy a gastar todo el dinero en eso, tío. Oye, una cosa que os voy a decir. Tengo unas ganas de terminar el modo campaña para... para tener todo desbloqueado y podernos meter en el sandbox y buscar y hacer secretitos y... Es que me gusta mucho el puto juego, lo siento, me gusta mucho. Vamos a mejorar, tengo 600 pavos para gastar, porque no estoy explorando ni nada. Quiero también que... pues estoy intentando que en los vídeos haya un par de misiones y cosas de esas. Entonces, pues hay algunas veces que voy un poco con prisa y no me voy a poner a dos horas a resolver el puzzle lo más rápido posible o etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. Déjame primero herramientas. Pipe bomb me ha gustado mucho. Hostia, 200 pavos cada cosa, ¿eh? Blast, o sea, para que sea más poderoso. 500 pavos solo el que... uff. Y para tener más. Me voy a mejorar esto. Que sean más... que hagan más daño, ¿vale? Luego rounds, pues nada. Esto no se puede mejorar. Más de... son 6 cada uno. Espero que sean 6 cada uno. Entonces sí que te va para unas cuantas. Vale. Muchas cosas. Bueno, venga. Paris Aterdiman. Esta otra vez. Muchas gracias por... por encargarte de lo de los GPS, ¿no? Que fue la última misión. Solo un problema. ¿Cómo? Bueno, vale, vale, sí. Que han encontrado uno más secreto todavía. O sea, más difícil de hackear, no sé qué, sin la llave de desencriptación. Vale, mi... estoy casi seguro de que guarda la llave de desencriptación en la caja fuerte del... de su oficina. Pero... It's also been the production safe. Vale, que también podría estar en la caja fuerte de producción. No sé lo que es, pero bueno, una parte de donde... del lugar donde me van a mandar. Bueno, pues muy bien. Vamos a hacerla. Heavy lifting. Tengo que ir a por... de Chemicals otra vez. Hace mucho nuevo por aquí. Heavy lifting. Vamos para allá. The GPS description. Además, fuera de coña, me apetece... resolver esto lo más rápido posible. Para desbloquear todas las cositas. Y... porque luego hay otras que son... bombas como... de estas... lapas. Bombas lapas, ¿eh? The GPS description is safe. Put the safe escape vehicle, if possible. The other safe and pick up the key cabinets. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. La llave de desencriptación de GPS. Está en la caja fuerte de Lee. Llévate la caja fuerte al vehículo de escape. Y si es posible, también coge las otras cajas fuertes... Las otras cajas fuertes y las llaves de las cabinas. Bueno, esos son los objetivos secundarios. Si no tardo mucho, haré todo... bueno, dentro de un tiempo razonable... Ah, bueno, que hay que traerlo hasta aquí, ¿vale? Ok. Ah, no puedo pasar. Tengo que empezar a romper las cosas ya... bien, bien, ¿eh? Pues este es el camino... a ver, vamos a ver el mapa desde aquí, pero vamos. Aquí hay una en amarillo, es la importante. La que hay que llevarse, supongo que tendré un minuto para sacarlo, como siempre. Vale, y luego tendríamos esta, que nos pilla de camino también. A cogerlas todas a la vez, darte un cacho de pirulo que flipas, pero... Lo de siempre, ¿no? Tiene que haber una manera, siempre la hay. Pero yo tampoco me quiero enredesar mucho, porque no quiero que sea todo el episodio de una única misión. Vale, voy a hacer un agujero aquí. Pero ya, el tirón... Aliendo... Lo más fácil va a ser... Shotgun, yo creo. Vale. Ahí estamos. Y ahora... Con el soplete... Ahí está, vamos. Vale, hueco hecho. Por aquí lo mismo. Perfecto. Vale. Y obviamente, pues esto lo tengo que terminar de reventar, pero... Hombre, si voy a ir a pie... Poco pasa nada, a ver. Está en este edificio, además. Estoy viendo el edificio, ¿eh? Vale. Vamos, que o bien uso bombas o... Ahí está, el safe, ¿eh? Hombre, tengo más... Voy a usar la shotgun. Vale. Bueno, vale. Bueno, vale. Ok. Esta sería la última llave. A coger y meternos para allá. Vale. Vamos a ver más cositas. El safe. Si el tema es transportar el safe. Vamos a ver primero el premio gordo. Con las aproximaciones. Es que por aquí o te montas un puente que se puede montar... Tengo unas cuatro... ¿Cuántas planks tengo? ¿Cuánto monta y cuatro? Yo creo que me lo puedo montar. Bueno, además, si rompes esto ya... Mucho más fácil también. Déjame montarme aquí. No, 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 no. Me encanta, tío. Me he pasado. No quería hacer eso. Hostia, tú. No quería hacer eso. Quería hacerlo, joder. Ah, grab valuables. Mira, 100 pavos. ¿Más? Qué bien. Bien, 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 bien. Ese más sí que me ha dado pasta, tío. Oh, tío. No quería hacer esto, en serio. Oh, shit. Bueno, viéndolo visto, tampoco es que haya avanzado mucho. ¿Cómo hago yo para poner un puente aquí? Bueno, vamos a ver primero cómo sacar la caja fuerte y ahora ya veremos si me hago un puente o reinicio todo desde el principio o qué. Aparte está en este edificio de aquí. ¿Really? ¿Sí estamos? Eh, un traspalé. Por ahí se puede subir, ¿no? Vale. Oh, me he caído. No puedo levantarme. Estoy aquí. Vamos a buscar valuables. Por ahí, coña. Es que me encanta el puto juego, tío. 200 pavos. Me estoy forrando, tío. Bueno, esto estaba arriba. Debe de ser. Ahí está. Sí, 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 sí. Vale. Aquí valuable. Ja, ja. 400. Me estoy forrando, tío. Me voy a poner un montonazo de... Y correcto. Hostia, pero es que además, tío... Esto es como que... What? Pero si es que vale muchísimo. O sea... Pero, o sea, que pesa muchísimo. Acordaos las misiones esas en las que he tenido que... ¿Sabéis lo que os digo? Es que, claro. Se me está ocurriendo... Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya se me ha ocurrido cómo podemos hacer esta malva. Puede ser espectacular. Vale. Vamos a ver. O sea, acordáis la maquinita esta que... Es que nunca te puedes llevar el trozo de pared, con lo cual. Por aquí, joder. Muy difícil esto, eh. Bueno, puedo llevar todo el tema este. A ver. Déjame ver esto así. No, yo lo tengo que llevar para el otro lado, capullo. Para allá. Vale, vale. ¿Y esto? ¡Oh! 40 apagos. No me había dado cuenta. Es hacia acá. Bueno, pues esto es mejor news, en verdad. Aquí tengo que coger una buena grúa y reventar todo esto bien, eh. Vamos a ver. Por ahí hay que romper esto también. Hostias, tío. Creo que voy a empezar y me lo voy a hacer bien, porque ese camión ahí no me gusta. Entonces, aquí había una grúa de estas. Me suena a mí, ¿no? Que coges las cosas. ¿No? ¿Esta no está? Sí, está. La enganchamos de algún modo. ¿Sabes? Tenemos que cortar todo el trozo. Engancharla con esto. Hay que llevarla a algún lado. Y ponerla encima del camión y con el camión llevarla hasta aquí, tío. Es que no queda otra. Es que hay que hacerlo así, tíos. Hay que hacerlo así. Vamos a recargar. Restart Mission, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Con la grúa la sacamos, la ponemos encima del camión y con el camión nos piramos. Nos va a dar un minuto segurísimo, ¿vale? Si es que... Si vamos a venir por aquí con el camión... Sería lo suyo. Aquí dice que hay alarma. Se hace las cosas bien. Por culo. Ya no hay puerta. ¡Joder! Parece que pesa, ¿eh? Mira. Abierto. Entonces el camión amarillo es el que hay que traer para acá. Y ponerlo para sacarlo. Y va a haber que cortar un trozo aquí, literalmente, para que salga todo, tío. Hostia, qué guapo va a estar esto, sacar la... A ver si yo con eso ya me divierto. ¿Que luego puedes sacar más cosas? Sí, seguro. Y pasarte de puta madre, pero... A ver. Por aquí. A ver. Lo primero que vamos a hacer... Espérate un momento. Shotgun. Que esto mola un montonazo. Vale. Tomar por culo. Vale. Pesa mucho, ¿eh? Pero no, suficiente. Que yo soy de Norte de Bilbao. Que soy de Escocia. Que soy de Norte de Bilbao. Tú fíjatelo, porque... Oye, va. Otro de aquí también. De Santurce a Bilbao. Hasta de Timburgo. Uf, que me encanta, tío. Venga, ahí. Que no moleste, ¿vale? Ok. Tengo que abrir hueco aquí de un modo u otro. Voy subiendo por aquí. Vale. Coge el martillito. Más fácil y más barato. Para allá. Ok. Bueno, aquí realmente es que lo que hay que hacer es... Si lo vamos a coger con la grúa... Tengo que cortarte ya desde aquí, ¿sabes? Esto va a ser una... Esto va a ser divertido. Tengo que cogerlo con la grúa. Todo va a ser muy guay, tío. Hostia, qué guapo, ¿no? 600 pavos, ¿eh? Flipas. Sí que hay cositas aquí puestas, ¿eh? Venga, ahí, ahí, ahí. Súbete. Estamos liando, madre mía. Vale. Es que la otra opción es que se puede hacer en plan... Destruirlo ahí... Super Trooper, ¿sabes? Pero... Así creo que va a ser más ordenado. Y yo subí con el martillo, ¿no? ¿Explico? No me he explicado, ¿no? Y además esto es ladrillo. Sé que esa es la movida. Por ahí. ¿Sabes qué es esto? Esto es de ladrillo. Vale. Ven aquí, ven. Elia, esta es la parte divertida. Me encanta. Uy, uy. Vale. Hostia, ya me he cargado la... Joder, ¿no? Qué poca dura. Pues no me sirve, ¿eh? Bueno, la otra opción es meter el este y empujarla directamente, ¿sabes? Pero... Es una opción, espérate. Deja eso ahí, tío. Me sirve. Voy a hacer un quick save, ya que estoy aquí. Quick save. Adelante. Ahora veis qué es lo que estoy intentando hacer. Vale. El camión amarillo lo vamos a meter ahí directamente y le pego yo un empujoncito. En vez de así no usamos las grúas, ¿sabes? Vale. Yo creo que puede valer. Un poco más si quieres para allá. Voy a dejar eso ahí. ¿Dónde está el camión amarillo? ¿Dónde estaba, tío? No me acuerdo. Ah, vale. A la vuelta. Vale. Vamos a ver. Va a hacer el quick save otra vez. No, ya sé que joda algo. Un bracito. Wow, 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 wow. Es que estoy en medio de los escombros, tío. No, 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 no. Vamos a hacer una cosa. Quick load. Vale, vale, vale. Tengo que limpiar toda esta zona. Voy a usar los explosivos y eso. A ver si lo puedo dejar más llano. Eso los tengo. Más o menos llano, pero no es suficiente, entonces. Hostia, el fuego, el fuego. ¿Qué es esto? Hostia, 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 hostia. Mierda, 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 mierda. Extinguisha. Es que si dejas que se esparza el fuego vienen los bomberos y es la misma. Oh, oh. Mierda, ¿aquí también? ¡Págalo! Vale. Está guapísimo este juego. Hombre, más lisos ha quedado, eh. Vaya, hombre. Coñazo, bro. Creo que con esto sea suficiente. A ver, repitamos. Ponla ahí. Ahí me vale, por ahora. Y ahora... Graba. No se me tuerce. Sí, sí, hay que quitar el sol ladrillo. Porque mira cómo voy, eh. Hombre. Bueno, me sirve, en teoría. Hostia. Hostia. Hostia, que no lo puedo quitar eso, en serio. Un poquito más adelante sí que hay que echarlo, ¿eh? Uy, 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 uy. Valiendo. A ver, voy a hacer un... Oh, oh. No, 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 no. No, bro, no. What the fuck, man? A ver. Está muy lleno de mierda. Está pasado, está pasado, está pasado, está pasado. De arriba no me deja. No sé yo, eh. Ahí sí puede ser. Vamos a intentarlo, pero... No garantizo nada, ¿vale? Quick save. Quick save. Ahí ya nos tendríamos que ir corriendo. Es fácil, ¿eh? Nuestra parte para conducirla es un poco jodidilla, porque esto es el barro y los baches y tal, pero... Me pregunto si tengo que bajar, ¿eh? Porque como tenga que bajar esto de aquí... Ya estaría, o sea... Vale. Quick load. Nos daría tiempo a hacer muchas más cosas. Hemos tardado 20 segundos, ¿vale? Pues ya tendríamos esto preparado. Vale, vamos a prepararnos aquel de allí que estaba al lado del bote, ¿eh? ¿Os acordáis? Hemos cortado los barrotes antes, los dejamos preparados y esa nos da tiempo a cogerle, ¿eh? Que estaba aquí dentro. A lo mejor nos da tiempo a coger alguno más, ¿eh? Bueno, realmente... Yo con dos estoy contento. Vamos a coger esto que son fáciles y ya está, ¿eh? Ajá. Qué guapo, tío. Me encanta, tío. Es que... Bueno, un huevo. Eh, valuable. Yeah. Tengo que limpiar este hueco de aquí, porque si no, no quepo por ahí yo. Oh, oh. Hostia. Vale, ya se entra. ¿Para qué lo voy a mover cuando lo puedo reventar con la shotgun? Vale. Bueno, te metes y lo coges y lo sacas. Y yo con esto me daría por satisfecho. O sea que tampoco necesito mucho más, ¿eh? A ver los otros. Este de aquí, este de aquí. Ah, están. Los demás ya son complicados. Si acaso a lo mejor este y ya pegas el salto para acá. A ver. Vamos a probar ese. Ahora que una entradita muy guapa. Por intentarlo. A ver. Ahí va otra vez, tío. Me ha pasado varias veces lo mismo. Estaba... Ahí, a la izquierda. A la edificio de la izquierda. Vale, ya sé cuál es. Sledgehammer. Ah, por culo. Aquí. Y para entrar... Ok. Hostia, que es la otra caja fuerte. Qué va, qué va, qué va. Nada, nada, nada. Paso, paso, paso. Me voy a divertir un poco. Eso no era lo que yo quería hacer. Quick load. Hostias. Mierda. No he grabado haciendo el agujero allí. Lo tengo que repetir. Lo tengo que repetir. Perdón. Vale. Con las planks. No, no. Pero es muy complicado. Vale. Ya hemos visto este planks. Y esto, si son archivos... Voy a coger uno, ir corriendo para allá, saltar. Te metes por el agujero. Un puni, haces esto. Podría ser una opción. No voy a preparar este agujero de aquí. Voy a dejarlo hecho ya. Aquí está esto. Así es que... Lo coges y te piras. ¿Para qué más? Vale. Por aquí te piras. Va aliendo. Perfecto. Y el otro de allí, el que está relativamente cerca. Este. O sea, este puede venir a lo mejor corriendo. Saltas, no lo sé. Vamos a probar. Hacer el quick save. No tengo que pasar lo mismo. Viendo que está en este lado. Ahí está, sí. Vamos a subir aquí. O sea, que puedo coger esto. Sería venir corriendo, 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 corriendo. ¿Dónde era? Era aquí. Era aquí. Correcto. Ya está ahí. Vamos a venir aquí. Tener mucho cuidado porque esto ya es una casa de gruller. Un queso de gruller esta casa, ¿vale? Uf, eso no quería hacer yo. Vale. A ver. Ahí viene el hueco, pero con mucho cuidado. De no joder nada más. Vale. Un agujero después caer. Pero vamos, esto es empujoncito. Otro vendríamos por... Eh. Esto es lo que hay que... Es más fácil. Se lo hacemos más grandecito el agujero. Vale. Lo tenés por aquí. Salta. Entonces sería... Ahí va. Este no puedo seguro, ¿eh? Es que pesa mucho, tío. Pero este sí. Voy a coger esto. Bueno, voy a intentarlo. Venga, va. Quick save. Ahora mismo no me acuerdo de venir camino. A ver qué piense. Vale, y lo coge. Vienes por aquí. De aquí saltas para allá. Entras por el hueco. Empujas la esta. Conduces hasta ahí. Entras. No lo sé si me va a dar tiempo. Lo voy a intentar, ¿vale? Otro quick save. We're safe. Vale, y... Vámonos. Vamos. Vamos. Vamos bien. Yo creo que sí me da tiempo. Sí, señor. Todo preparadito. Vamos. Un poquito más. Venga, perfecto. Vamos corriendo para acá. ¡Ay! Que me quedo atascado. ¡Ay! Que te quedas otra vez pillada ahí. Sí, señor. ¡Bravísima! ¡Bravísima! ¿Qué os ha parecido? Bueno, dos de los opcionales no ha estado mal, ¿vale? Me ha sobrado tiempo. Me tiene que poder hacer otra manera. Esto me gusta verlo. Lo he dicho un montón de veces, ¿no? Todavía queda un escenario más, si no me equivoco, por desbloquear. No estoy 100% seguro. Vale. Porque no sé si me darán ahora más bombas o algo. No lo sé. Ah, sí, ya está hecho. Venga. A ver. Se tiene que poder de alguna manera con otros camiones. A lo mejor tener dos camiones preparados en el mismo camión. Mueves un poco el camión. Empujas una. No lo sé. Habría que estudiarlo eso, tío. Y ya está. Bueno, me ha gustado, me ha gustado. Continuemos. A ver qué nos ponen y nos dicen ahora. Empieza la televisión y nos cuentan cositas. Otro robo espectacular en la planta química esta. Bueno, que así. No deja romper la tele, ¿eh? Oh, no me han dado nada ahora. Pero tengo un montonazo de dinero para comprar más bombas, bombas. Uy, ¿más? Oh, heavy lifting. Ahora que me dice. Oh, thank you. Ahora ya necesito encontrar alguno con... Que me pueda abrir una caja fuerte. Eso es fácil. Vale, ya te diré cómo ha ido el tema una vez que lo haya conseguido. Bueno, Gordon Wu. Ese es el primero. Uy, va. Todavía no sé cómo, pero... Lee ha encontrado... Ha averiguado lo de los coches. Y... Y ha sobre reaccionado, ¿sabes? Se ha tomado un mal. Es que le habíamos robado a los coches, ¿no? Vale, y eso. Y dice... Acabo de salvarle la vida a esos pobres coches que... De... Pues que... Para que no se cuelen en mi propiedad y vandalicen toda mi... Todo esto, ¿no? Entonces... ¿Te lo imaginas? Menos mal que los tenía todos asegurados, ¿vale? Estaba diciendo de cuando nos habíamos colado allí, ¿vale? Y le habíamos reventado todos los coches. Bueno, he pensado que... Hay muchas maneras de... De... Pues de devolvérsela, ¿vale? Y creo que ya he encontrado la mejor. Hay una... Una torre de agua icónica... En la planta química... Su abuelo la construyó... Con sus propias manos... Hijo de puta, ¿eh? Y desde que ha llegado a ser un símbolo de... De la familia entera. Vale. Incluso han puesto su propio logotipo. Si hacemos esta torre un poquito menos alta... Estoy seguro que... Que no será... Vale, que será el símbolo del... Pequeño hombre que eres. Vamos a coger la que tiene pie. Esta mola. O sea, tenemos que derrumbar eso. The tower. Jojo. Esta mola, ¿no? Gordon... Want to get back to Gordon by... At Gordon by making... His iconic tower sort to remove... The upper part of the tower. Vale. Tenemos que quitar la parte de arriba de la torre. Vale. Vamos para allá. Esta tiene pinta de molar. Ay, mira, que no he comprado... Mierda, me voy a salir. Me voy a salir. Y voy a comprar... Espera. Eh... ¿A por mission? A gastarnos la pasta ahí en misión. En mejorar... Hombre, la shotgun me está encantando, ¿eh? De momento yo creo que es mi favorita. A ver... Herramientinis... Pipe bombs... Hombre, comprar más de esta estaría muy bien, ¿vale? Pero... Por otro lado, la shotgun... Meterle más rounds... Range... Más damage también. No, vale. Voy a coger bombas. Que ahora mismo la shotgun no está mal. Vale. Vamos a meterle más. De booty. Me quedan 500 y pico. Pues a lo mejor... No sé si comprar más planks. No las he usado mucho. Shotgun. Vamos a mejorar la shotgun. Range. Más balas. Más daño. Ya está. Vale. Pues ya estoy contento. Eh, perdón. Y ahora sí. Misiones. Chemicals. Tower. Vámonos. Esta... Esta va a estar guay. O sea, tengo que destruir la torre. Estas son las que me gustan a mí. Y cap. A little gift from... Gordon. Bombas. Hostias. Estas son las que se pegan. Ok. Aquí es donde voy a tener que escapar. Entiendo yo. Escape. Shulken. Joder. Sí que se nota, eh. Hostia, mira lo que hay aquí, chaval. Hostia. Está más de día esto que otra vez. Solo por los jajas. Ah, pues no. Quick load. Quick, quick. Freestyle mission. Verás, verás. Ah, de momento. Es que me voy a entretener un poco. No sé. La voy a usar un poco también como... Ah, que esto estaba abierto y yo gastando munición. Me voy a entretener un poco. Esta es la torre que tenemos que reventar, entiendo yo. ¿Ves? Eso es. La parte de arriba, además, dice. Hombre. Quien dice la de arriba, dice la de abajo también. Pero bueno, vamos a hacer la misión como me dice. Pues ahí hay que ponerle bomba, 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 bomba. Oye, ¿no he cogido las bombas? ¿He cogido las bombas? Sí. 36, además, mando. Ah, no, pero estas son las pipe bombs. Vamos a hacer una cosita. Es que quiero, quiero, quiero... Quiero hacer una cosa. Y que si no te hemos mejorado el daño que hace esto, ¿eh? Voy a abrir la puerta. Más lanigos, todo. Vale. Es que quiero divertirme. Ya no es solo... Usar esto un poco como si fuera un poco de sandbox. Y ahora vamos a destruir la torre. Déjame que me viera... Ostia, ostia, ostia. Uy, 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 uy. Pero esto va a salir ardiendo, ¿eh? La vamos a liar, pero bueno. Déjalo ahí. A ver. Ah, pues tampoco ha sido para tanto, hombre. Fuego, fuego. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ha quedado la animación ahí un poco cogida. Eh, vale. Es un poco anticlimático eso. Vale. Hay que cortar esas pipelines. Habrá que cortar esto. ¿No puedo subir por ahí? No, no voy a poder, ¿no? Bueno, vamos a entrar, venga. Bueno, espérate que voy a por la... Las bombas esas que nos han dejado en la entrada, ¿no? A ver. Estás creo que son las... Las... Lapa. Las bombas Lapa. A ver. Vamos a probarlas, ¿por qué no? A mí me parece una auténtica delicia este juego, en serio. Quick save. Ostia, como mola, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. O sea, es aquí. Este es el nivel que tengo que romper. Es que no lo sé. Sí, este es el nivel que tengo que romper. Entiendo yo. O justo por debajo, no lo sé. Oye, y si agujereo todo... Así con esto. Se acaba, pero es que voy a morir, tío. Si hago esto, mira. Espera, 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 espera. Me voy a morir yo así, tío. Eso es muy difícil, ¿eh? Nada, he muerto. Quick load. Vale, ¿y cómo hago yo esto sin morir? Ja, ja. That's the question. Esto es lo mismo, ¿eh? Usar esto y lo otro. Vale, vamos a ver. Yo esto lo quiero ver desde afuera, tío. Ajá. Vale. Shotgun. Ahí estamos. Sí, ya no toca, tío. La pregunta es, ¿yo puedo ahora desde aquí... andar por ahí? ¿Y? No, no puedo. Hostia, ahí. Vale, ahora hemos roto ese trozo de metal ahí. Ah, no. No está entero, tío. No. A ver, que me lío con la shotgun. Espera, hazte otro quick load. No me ha gustado, no me ha gustado esto. Voy a intentar hacerlo con la shotgun a tomar por culo, tío. Vamos a intentar reventar todo lo que podamos con esto, ¿eh? La otra opción es coger un tractor y a tomar por culo. Reventar esto todo. Me cago en la hostia. Espérate un momento. Voy a intentar hacerlo otra cosa. Mejor aún. Vale. Vale, este va a ser el problema. Pero mira, si pones esta aquí... A ver. Hell yeah. A ver, este... Hay que... Este... Hay que salte la alarma de los bomberos, ¿vale? Vale. Esta es la movida. Vamos a poner otra aquí. A lo mejor debería subir ahí simplemente para... Para reventar eso, tío. Y que no quede sujeto por ningún like. Que de verdad se caiga desde... ¿Sabes? Hostias, mira. Vale. Sí, voy a subir. Hostia, ya no puedo subir, claro. Ja. Bueno, sí que puedo. Porque me cojo y me pongo... Mis planks. Excuse me. Ay, buah. Que está eso un poco roto, ¿no? Vale. Vale, me puedo subir. Oh, shit. Oh, my God. Joder, que fallo esto, ¿no? A ver. No puedo subir por aquí, joder. Vale, a ver. Joder. Ahora ya sí. Pero bueno. ¿Me estás contando, tío? ¿Vale? A ver. A ver si es que yo una vez arriba, tío. Ya, da igual. Vale. Usa... Shotgun. A ver si ahora por aquí puedo ir hasta la otra. Creo que sí. Uy, venga. Esta es muy divertida. Esta misión me está encantando, tío. Ahí estamos. Esto ya cae. Mira, mira. Esta no cae, pero vale. Vas a caer por mis huevos. Tres bombas quedan. Bueno, tengo de las otras. ¡Oigo! Me quedo asustado, tío. ¿Qué ha pasado? Hostia, estoy a tomar por culo, tú. Tres martillo. No voy a hacer que ponga la bomba donde no deba y muera muy fuerte. La otra opción es empotrarte ahí con algo, un camión a toda hostia o alguna movida así y lo revientas, de verdad. Me mola que ahora es otra hora del día. O sea, que sí que van a haber momentos diferentes. Pero el sandbox... Tenerlo de... ¿Eso qué hay ahí al fondo? ¿Esto era un coche? ¿Drive Vehicle? ¿Really? No, no va muy bien, ¿no? Había un coche ahí. Ah, bueno. Este es el coche que explotó, es verdad. Claro, claro, claro. A ver. Que quedan ahí menos. O sea, queda este trocito de aquí. ¿Really? Que quedan ahí menos, ¿eh? Hostia. Hostias, 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 hostias. Qué guapo está esto. ¿Se va a caer entero o... ¿O van a fallar las físicas? Pues está sujeto por nada y menos. No me jodas, tío. ¿No está pensado el juego para hacerse así o qué? Ahí, sí. Se ha caído, ha caído. Hostia, qué guapo, tú. Demolition complete. Hostias, tío. Espérate. Quick load. Esto hay que hacerlo más quick load. Hay que hacerlo más... Es un poco anticlimático. Quiero reventarlo bien, joder. Quiero reventarlo bien, ¿vale? Vamos a ver. Vale. Hay que subir hasta ahí con esto. Vamos a hacer... Vamos a prepararlo bien. Ya. Shotgun. Vale. Por culo, uno menos. La otra. Tengo que subir hasta arriba, sin más. Ah, y tendría que haber subido por el... Pues ya la ha cagado, tú. Ahora ya no puedo subir para allá. Ja, ja. Ah, sí. A ver, ahí. Ya. Ya está, suficiente. Es que mola mucho, tío. Vamos a reventar todo menos esto y ya tiro las bombas desde aquí. Vale. ¿Me he explicado? No, sí me he explicado. Bueno, esto sí que lo tienes que... Te tienes que asegurar de que pete bien. Oh, oh. Nada, nada, nada. Me lo merezco, me lo merezco. Me he quedado muy cerca. Ahora recupero la vida. Vale, perfecto. Ah, guay. Otro por ahí. Vamos. Me está gustando muchísimo esta misión, eh. Lo que pasa es que es eso, es un poco... Las fijas son un poco raras luego, en realidad, porque... Mientras un ladrillo lo esté sujetando... Oh, oh. Vale. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Venga, genial. Queda una, yo creo que poniéndola ahí. Dios, 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 Dios. ¡Otra vez! ¡No! Bueno, pero vale, no se ha caído, no se ha caído. Yo quería verlo caerse. Otra vez. ¡Dios! ¡Ah! Está a punto de caramelo. Dice que no me pedían que cayese desde abajo, pero... Si la podemos hacer más corta aún... Tenemos estas otras, eh. A ver... Ota, ¿me lo ha roto? No. Si falta ese trocito, eso es lo que lo está sujetando, tío. A ver, yo quiero romper esto, tío. Shotgun. A la hora sí que... Ahí va. A ver si ahora no se va a caer. Ah, sí, así me gusta más. ¡Joder! No te caigas, eh. Vale. Irse preparando, gente. Me voy a cambiar hasta la batería de los cascos que está fallando. Está pitando. Está pipipipipipipi. Diciendo, cámbiala, no te vayas a perder el último... Ay, me gustaría ver esto sin las letras esas. También te lo digo, ¿sabes? En plan una cinemática o algo. O algún tipo de botón de repetición o algo, no lo sé. ¿Veis a lo que me refiero, no? Porque esto va a ser espectacular. A ver. O sea, se va a caer para el otro lado. Sí, sí. Vámonos. Quick save. Shuland plank. Pipe bomb. Hostia, ahora sí. Sí, sí, ha caído, ha caído. ¿Cae? ¿Cae? Mission accomplished. Mira cómo se ha quedado, tú. Me está gustando mucho, eh. Esta misión me está volando un montonazo, tío. ¿Me puede valer esto como... ¿Me puede valer esto como... Como miniatura? No lo sé, eh. Me gusta. Algo me ha dado. No, sin bombas. Pero esto de las bombas está... ¡Hostia! Tomad por culo la torre. Mira, ahora simplemente tengo que escapar, ¿no? No, y salir del agua, porque ya la has liado. Hostia, ya no salgo yo. Sí, sale, sí, sale, mira. Vámonos por aquí. Sal por ahí. Ahora. Como mola explotar cosas, tío. Hostias, me estoy cogiendo... Le estoy cogiendo gusto a esto de las explosiones, tío. Con lo de las bombas. Me tengo que poner el máximo, tío. ¿Habéis visto cómo hemos demolido el edificio? Mira lo que ha quedado, tronco. Que está guapísimo. Bueno, y ahora vámonos a... Me apetece echarme un sandbox. Ahora mismo siento una necesidad imperiosa de echarme un sandbox, tío. Y hacer explotar las cosas. Esta misión es mi misión favorita hasta la fecha. Joder, cómo mola, tío. Ya vea. Pues nada, gente. Vámonos. Y con esto, ¿se quedan desbloqueadas las bombas estas? No lo sé, me pregunto. Puede ser que sí, ¿no? Muy bien. Continue. Pues nada, gente. Ha sido una misión maravillosa. ¿Se quedan desbloqueadas las bombas? ¿Lapa esta o qué? A ver. Bien que lo vea. ¿A qué dicen? Ah. La planta química del famoso Lee, la torre famosa, se ha caído. Por unos que se han colado dentro. Míralo, míralo. Se ha pasado justo antes del 75 aniversario de la torre. La verdad. Qué guapo, ¿eh? Que son video neandertales lo que lo han hecho. Está muy guay, está muy guay. La pregunta es, sí. Five bombs, tío. No he cogido nada de dinero. Bueno, gente. Vamos a dejar este episodio aquí, ¿vale? Espero que os lo hayáis pasado bien. Dentro de un poquito volveremos con más misiones y para desbloquear el modo samurai, que lo voy a llamar yo el modo samurai. Un besito para todos, de verdad. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo. Bye, bye.